¿Qué trae después de esta asamblea sobre la respuesta de los vecinos al tema de la zona de la asociación? Nosotros iniciamos un ciclo de asambleas abiertas en los barrios. Mantenemos una comunicación casi continua porque acaba un ciclo de reuniones y empezamos otro con las asociaciones vecinales, pero en este caso hemos querido abrirlo también para que los vecinos, los ciudadanos puedan acercarse con sus quejas o con sus propuestas o con sus dudas y porque fluya la información desde el Gobierno municipal hacia la ciudadanía y también desde la ciudadanía hacia el Gobierno municipal. Y empezamos en el recinto amurallado, en el casco histórico, porque además las subvenciones que vamos a ejecutar, las 6 millones y medio de subvenciones que ya están concedidas, pues una buena parte de ellas son inversiones que se van a realizar en el recinto amurallado, en el centro de la ciudad. Entonces queríamos explicarles los contenidos de esos proyectos y ya sabéis que en la subvención de 3.450.000 euros que se han obtenido para un plan de movilidad sostenible, en un proyecto de movilidad sostenible, el núcleo principal es la configuración de una zona de bajas emisiones. Ya les explicamos que esta es una, lo saben los ciudadanos, que esta es una tónica general en las ciudades europeas, que viene marcado por directivas europeas, de la Unión Europea, y que además hay una ley del Gobierno de España que va a obligar a las ciudades de más de 50.000 habitantes y a las capitales de provincias a definir una zona de bajas emisiones. Entonces les hemos explicado que lógicamente esto supone restricciones al tráfico rodado de carácter privado, empezando por los vehículos más contaminantes y que también supone que las plazas de aparcamiento para los residentes van a ser muchas más. Supone que también se evita molestias porque cuando hay vehículos circulando sin parar dentro del casco histórico, buscando una plaza de aparcamiento que son limitadas siempre y si ahora va a haber más para los residentes todavía más, pues están contaminando, están causando molestias para nada. Se les explicó también que uno de los, el proyecto inversor fundamental para la configuración de ese núcleo de bajas emisiones es la reurbanización del eje Daoiz Márquez del Arco con un presupuesto de 600 y pico mil euros, me parece recordar. Entonces se les explicó todo esto, se les dijo que a medida que va a haber las excesiones que tenga que haber, porque somos muy conscientes de que en el casco histórico vive una población envejecida y estas personas tienen unas necesidades especiales y las familias que les atienden, que les cuidan, que van a recogerles a su puerta para llevarles al médico o les llevan la compra o tal, tienen que poder acceder, que se arbitrarán tantas excepciones a la norma como sean necesarias para atender las necesidades de las personas mayores, de las personas con discapacidad. Es decir, que estudiaremos los modelos que hay en otras ciudades, porque esto está muy implantado, para adaptar el más adecuado en nuestro caso y que a medida que vayamos avanzando y tengamos un borrador para configurar esto, pues volveremos a reunirnos para compartir con ellos los avances. La ejecución de la subvención tenemos plazo hasta el año 25, hasta el 2025, y en el camino hay procedimientos administrativos que hay que llevar a cabo en el ayuntamiento. Salieron a la luz los problemas endémicos del casco, que todos los conocemos, que tienen que ver con el ocio nocturno, con la generación de ruido y de suciedad, en relación con el... Tomamos la determinación de... Voy a hacer, lo haré seguramente yo misma con el concejal de Medio Ambiente, un recorrido por las zonas más delicadas para pedirle a la empresa, reclamarle, exigirle a la empresa que refuerce la limpieza en esas zonas. Yo les decía que las valoraciones nacionales en cuanto a ciudades limpias, Segovia está bien situada, de una manera genérica, pero que eso no está para que en determinadas zonas yo mismo, la alcaldesa, va caminando, y digo, hay que llamar a la empresa, hay que llamar al concejal, porque esta esquina, este contenedor, esto no está limpio. Yo voy reclamando permanentemente, porque es el contrato de mayor envergadura económica que tiene el ayuntamiento, más de 6 millones de euros, y hay que exigirle a la empresa que tenga la ciudad limpia. Esto es así, es decir, nosotros estamos en esa disposición, de ver con los vecinos, tal. Luego, fíjate, había, es curioso, porque claro, somos seres humanos que cada uno tenemos nuestros planteamientos en relación con el transporte urbano, había un criterio planteado por los vecinos con discrepancia. Por ejemplo, hay algunos vecinos que dicen que los autobuses urbanos suben hasta Colón vacíos muchas veces, y que mejor vehículos más ligeros, sin embargo, había vecinos que decían no, porque en todos los últimos tramos de las líneas de transporte siempre van los autobuses en todas las líneas, o vacíos o semivacíos, y arbitrar ese tipo de sistema coincidía con el planteamiento de los técnicos municipales. Significa ampliar los periodos medios de desplazamiento, obligar a un transbordo en la plaza de la artillería, y al final no tenemos el mismo servicio que el resto de los barrios, llegando todos los autobuses al centro de la ciudad. Es decir, fue muy natural, desde un respeto absoluto, que es como hay que hablar las cosas, hablando claro, pero con mucho respeto, pues todo el mundo planteó sus opiniones, y nosotros planteamos también nuestras cuestiones, y lo importante es seguir reuniéndose para seguir manteniendo esa fluidez de comunicación que requiere la ejecución de proyectos ahora. Es que además va a ser así, porque vamos a seguir presentándonos a fondos europeos, espero que tengamos más subvenciones, aceptan a unos barrios, a otros, y hay que ir informando a los vecinos, y hay que mantener esas reuniones para canalizar todas las inversiones que va a haber desde remanentes, espero, desde remanentes y desde el presupuesto ordinario, y todas las inversiones que vienen desde los fondos europeos de recuperación, para informar a los vecinos, para seguir trabajando conjuntamente también, y que nos trasladen los problemas de los distintos barrios, lo hemos hecho siempre, ahora de una manera más alta, no solo con las asociaciones, sino que se puede acercarnos. Si tenéis alguna pregunta, es que no llegamos al otro acto.